Música Hola pueblo salvadoreño, bienvenidos a su programa favorito Nueva Generación con José Valladares En este programa no maquillamos la información como lo hace TC Y aquellos canales vendidos a la oligarquía de toda la vida Y también los medios financiados por la oligarquía bajada del cerro de Guazapa La versión 2.0, alias el FMLN Esos que andan despidiendo y amenazando periodistas porque les dicen las verdades y les sacan los trapitos al sol Acá no respondemos a intereses políticos de ninguna clase Aquí respondemos a la verdad, a los intereses del pueblo, de la raza, de la gente de a pie Acá no andamos con cuentos ni piricuetos Aquí señalamos la corrupción sin pelos en la lengua Y si usted me lo permite, lo voy a seguir haciendo le duela a quien le duela Y a quien le pique, que se rasque Y al que le duela, que se sobe Porque esto se llama libertad de expresión Y si mi brío no le gusta Pónganse lentes de sol, bola de buitres envidiosos y vendidos Para comenzar con la información Los Diputables de la Asamblea Legislativa Por fin aprobaron el Presupuesto General de la Nación 2018 Después de un enmarañado proceso entre dimes y diretes, estiras y encoges, discusiones a puertas cerradas, guardate esto en tu bolsillo y callate Y otro tipo de situaciones que solo dejan entrever que aquí no hay transparencia Que aquí hay chanchullo, que aquí hay gato encerrado Que no se le deja claro a los salvadoreños que van a hacer con los más de 5 mil millones de dólares que aprobaron para administrar la gestión pública durante este año Se dice que el acuerdo llegó a un consenso después de que en un sospechoso conclave El secretario de la Presidencia, Roberto Lorenzana Se reuniera con ARENA y con el FMLN A puerta cerrada y con doble llave Para terminar de ajustar las cifras del Presupuesto 2018 Algunos diputados que votaron en contra de la aprobación del presupuesto Señalaron irregularidades en el proceso O sea, corruptelas y conflictos de intereses para que les quede claro Por ser un presupuesto que nuevamente no respeta la ley de responsabilidad fiscal Ni las sentencias de la sala de lo constitucional O sea, que es un presupuesto inconstitucional Se siguen pasando las leyes por el arco del triunfo Y no les sorprenda que en las próximas elecciones también se cometan arbitrariedades de ley Y terminemos también en cacerolazo como en Honduras Se los advierto desde ya, así que buzos Vayan preparando desde ya las ollas El diputado Juan Valiente, uno de los que votaron en contra de la aprobación del presupuesto Expresó que intereses personales Obviamente en colusión con los poderes fácticos Siguen prevaleciendo sobre los intereses del país Como se ve reflejado en la aprobación de este presupuesto El asunto es que los 71 diputados que votaron a favor Aprobaron 350 millones de dólares Para emisión de bonos con tal de cubrir el déficit Déficit que ellos mismos provocan porque si no se robara tanto hubiera pisto Les recuerdo que acaban de regresar de vacaciones Después de un bono de casi 3 millones de dólares Y resulta que a la hora de aprobar el presupuesto para los gastos de la nación Nunca hay pisto Y yo me pregunto, ¿qué hacen con los miles de miles de millones de dólares Que recaudan con el impuesto a la telefonía? ¿Qué dianchas hacen con eso? Porque nunca nos rinden cuenta clara de ese pisto Pero a la hora de las horas nunca hay suficiente plata para medicina En este presupuesto no se cubre la totalidad del escalafón para los trabajadores de salud Ni para los veteranos de guerra Hay una notoria reducción para invertir en la infraestructura de las escuelas Mientras que se le están destinando 22 millones de dólares Al secretario privado de la delincuencia Digo, de la presidencia Sin tampoco rendir cuenta nunca de qué hacen con ese pisto Se están asignando más de 114 millones de dólares Al gasto corriente de la delincuencia De la presidencia, José, sí que me equivoco con la palabra Y se siguen asignando migajas a la educación A la compra de vacunas y medicinas Nunca hay pisto para invertir en los jóvenes deportistas y en los atletas Todo por arroparse bajo la bandera de la austeridad ¡Qué barbaridades! Que no son más ratas porque no pueden Y piensan que todavía les compramos sus falacias y sus marañas bolas de buitres ¡Ah! Porque los gastos en viáticos, prestaciones, bonos, seguros Para ustedes no los recortaron, ¿verdad? Y quién sabe cómo han destinado los millones de dólares en fondos para ONGs Que muchas de ellas, según hemos visto en estos años Se trata de ONGs fantasmas De familiares suyos Que siempre llevan segura su tajada del pastel Así que pueblo salvadoreño Les invito que en las próximas elecciones del mes de marzo Usen la tutumusta y no voten por esta gente Que quieren seguir robando y paseándose en nosotros El país está más empobrecido que nunca A pesar de que nuestro respetable, respetuoso Presidiga que vivimos en el país de las maravillas Lo cierto es que tanto los diputados como el gobierno Se pusieron de acuerdo para aprobar un presupuesto Que aparte de inconstitucional y circunflejo No deja perfectamente claro en qué se gastan tanto pistal Porque para el pueblo nunca hay pistas No se puede confiar en nadie de ellos Todos están cortados con la misma tijera La bola de incompetentes A los diputados que denunciaron todas estas anomalías Ojalá que de verdad sigan en esta línea anticorrupción Evidenciando todos los defalcos que sigan y seguirán haciéndose en la asamblea Si el pueblo no le pone un alto a esta mafia incorbatada Yo le propongo a nuestro próximo presidente Que haga reformas claves en la constitución política en el 2019 Para que la asamblea legislativa no esté constituida por 84 diputados Si no solo por 42, 3 por cada departamento Que se elimine la figura de diputado suplente Y la retaíla de asesores Que se reduzcan los salarios de los diputados Para que quien lo haga, lo haga por servir al pueblo y no por enriquecerse Además de que se eliminen todos los gastos de representación Viáticos, bonos innecesarios Privilegios, la seguridad que tienen Y que el pueblo seleccione un representante sin cargo político Por cada departamento Elegido por honorabilidad Y que este representante tenga poder dentro de la asamblea Y que a través de la consulta ciudadana El pueblo pueda participar en la aprobación de leyes dentro del parlamento Por favor, próximo presidente Tome en cuenta estas sugerencias por el bien de mi pueblo En otras noticias más insólitas y absurdas Pero no por ello menos preocupantes El ex alcalde de San Miguel Mejor conocido como D-D-D-D-Choto Will Salgado, patriarca del clan Salgado Manifestó que si los Estados Unidos Tienen en su historia política a los Kennedy y a los Bush Nosotros los salvadoreños tenemos el honor de tener a los Salgado Con todo respeto Pero de verdad con todo respeto mi querido Will ¿De cuál fuma? O denos el contacto de su psicólogo para tener tan alta autoestima Imagínese que se atreve a decir que su familia Es del mismo linaje y estirpe que los Bush y los Kennedy ¿Habráse visto? Y todo esto viene a colación porque la hija de Will La benemérita Carla Yurico Salgado Va para diputada acompañando a su tío Newman Pompilio No sé qué es peor para mis oídos ni para la salud mental de los salvadoreños Si que se llamen Carla Yurico o Newman Pompilio Porque yo me llamo José Orbilio Pero esto me dijeron quitarte de ahí en el ranking de los nombres más ridículos O que ahora venga toda la familia Salgado a querer ser mantenido con nuestros impuestos Y todavía viene y dice Will Que poner a toda su familia en la asamblea y de hacer de la política su empresa familiar No es nepotismo Y que los salvadoreños debemos estar agradecidos de tener a tan prestigiosa familia Casi casi la realeza salvadoreña representándonos ¿A dónde vamos a parar señor? ¿A dónde vamos a parar? Mire Will, no se trata de que yo quiera zampar a toda mi familia a trabajar en la política Un diputado debería estar preparado y capacitado para ejercer ese cargo Señores, ¿dónde está la meritocracia? En este país solo reina la mediocrecracia Si en la asamblea no solo se trata de levantar la mano sin saber qué están preguntando No estamos decidiendo si comprar tomates o whisquiles Están en juego todos los intereses de la población, don Will Por eso estamos como estamos Y por estas cosas tenemos diputados y funcionarios públicos tan incompetentes El gobierno está lleno de familiares mediocres Títeres y gente sin carácter Cuyo único requisito es que sean fácilmente manipulados por los dirigentes de los partidos Y por eso no salimos de esta mierda en la que estamos estancados, francamente Bueno, un saludo a Carla Yurico y no es nada contra ti, mija Yo creo que tú ni sabes este huevo en el que te quieren meter Usándote como carnado y conejío de India Es que bien dicen que cuando la burra es mañosa Aunque la carguen mil santos Y para terminar con esta emisión comenzó la campaña sucia ¿Qué digo sucia? Shukka de los diputados Para que votemos por ellos en las próximas elecciones Y sigamos manteniendo corruptos Los partidos comenzaron ya a querer tapizar postes, vallas, muros, paredes, mupis, alambres, cercas Y todo lo que sea posible con tal de encasquetarnos su horrenda propaganda En San Salvador, Nayib mandó a quitar toda la propaganda Que habían pegado todos los partidos por desobedecer la ordenanza municipal Que prohíbe estas acciones Y los del FMLN Saltaron indignados diciendo que es un atentado contra la libertad de expresión Y demandaron a la alcaldía de San Salvador en el Tribunal Supremo Electoral Por estos atropellos en contra de la libertad de expresión Estos dinosaurios estiran y encogen este concepto a su antojo Y todavía sale el benemérito Eugenio Shikas defendiendo al FMLN ¿Qué tiene que hacer el vocero de la presidencia defendiendo los intereses de un partido? Y Rolando Mata, diputado del frente Todavía le responde indignado a Nayib por volarse toda la propaganda Con la que están ensuciando a toda la ciudad capital Diciéndole Te hace falta papito Es que la ignorancia es atrevida Yo, José Valladares, le digo a usted, mi querido diputado Mata Le hace falta cerebrito Que no entienden que el pueblo no quiere basura en las calles Y por más propaganda que peguen en todas las esquinas del país Ya no creemos en sus campañas mediocres Que la mejor campaña ya la hicieron en sus tres años en la asamblea En los que solo se dedicaron a robar Y por eso, hagan lo que hagan Saquen caravanas trayendo gente acarreada Allá de Cuyapa arriba o de Cuyapa abajo Desde Fuistenchuco, de San Juan Analquito O de allá donde perdió la cola el diablo No vamos a votar por ustedes, entiéndanlo Porque se han burlado de todos nosotros Y mi querido diputado Orlando Mata El pueblo ya vivó El pueblo ya vivó Por favor, se los pedimos encarecidamente Háganle caso a la población Y dejen de perifollar todo mi país De las banderas sucias de sus partidos Que han manchado el honor y la honra De todo el pueblo salvadoreño La próxima semana se vienen temas más importantes Como la aprobación de la prórroga del TPS Y la situación de la presión y salud mental de los policías Que provoca que se estén matando entre ellos ¿Qué más señor? ¿Qué más aplaca tu ira sobre el pueblo salvadoreño? Hasta aquí con esta edición de Nueva Generación Espero les haya gustado este video Como siempre los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Soy José Youtuber Y seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Buscándome como Soy José Youtuber Para estar pendientes de mis videos Amigos y suscriptores No se olviden que lo mejor siempre está por venir Yo soy José Valladares Y nos vemos Hasta la próxima Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que Carla Yurico me quiere gobernar Carla Yurico me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que Carla Yurico me quiere gobernar No, es bacias por ti XXXS Y tú nomas en top de lo que quieras Fui chau o hip bättre no 나本所 Chicos que yo me quiere gobernar Porque no quiero que la gente Bienvenida Y yo le sigo la raises